A criterio de algunos analistas, la encuesta realizada por la firma internacional Sid Gallup y publicada por diario La Prensa y HRN, en la que indican que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, Salvador Nasrala y Xiomara Castro, son las personalidades con mejor opinión favorable de parte de la población, no indica que uno de ellos se convierte en presidente. Mire, yo creo que depende del cristal con que se quiera ver esto. Yo, si fuera un miembro dirigente de cualquiera de los partidos políticos, de esos cuatro que ahora se supone son los campeones, yo estaría muy preocupado. En primer lugar, porque hay un 30 y pico por ciento de ciudadanos hondureños que no les interesan los partidos políticos y que no se identifican con nadie, ni con una institución, ni con una persona. Sería penoso y peligroso para la democracia que nosotros volviéramos a tener un cuarto gobierno ya, porque ya van tres gobiernos, un cuarto gobierno con un apoyo minoritario del pueblo hondureño. En cuanto a la nueva posición del Partido Liberal desplazando a Libre al tercer lugar y al PAC al cuarto, consideran que esto se debe al fraccionamiento por las constantes peleas entre los líderes de los partidos en la lucha por el poder. Salvador Nasrala y José Manuel Celaya Rosales andan esos partidos guardados en la bolsa del pantalón. Entonces esa crisis obliga a la gente a tomar otro partido, a tomar otros rumbos y la mayoría de esta gente que está en estos partidos es gente del Partido Liberal, no es gente del Partido Nacional. Y entonces poco a poco se van desgranando, se van deteriorando estos partidos y la membresía del Partido Liberal y la aceptación que tiene con la gente va a ir subiendo. Para Once Noticias, Kelly Oliveira.